Bueno, la realidad es compleja, ha sido compleja, ya viene siendo compleja desde hace rato, cada periodo con sus particularidades. Ahora, bueno, también no tenemos más cuarentena, podemos volver a trabajar, lo que no es poco, pero bueno, con una inflación galopante, que por primera vez en las décadas que tengo yo del tema del comercio, en indumentaria hay aumentos todos los meses, cuando antes uno cerraba un precio al comienzo de la temporada y se mantenía toda la temporada. Ahora no, los aumentos sí son constantes, y eso agrava que, bueno, cuando viene la gente por más resignada que esté y ya no viene con... o sea, antes tenían una idea de precio, ahora cuando viene alguien a comprar no tiene ni idea de lo que va a terminar costándole. Si le da la tarjeta lo compra, y si no, pega una vuelta y dice, igual, será el mes que viene. Es lo que está pasando. Y, a ver, usted vende a sus clientes, al por menor, obviamente, un par, dos par con suerte... Eso es lo mío, es venta minorista. Venta minorista, eso quise decir. Pero cuando usted va y llama a su proveedor, al fabricante, al mayorista, al que usted le compra, ¿qué explicación le dan de los cambios de precios? ¿Dónde está el argumento que utiliza alguien que... al cual usted le compra? Bueno, el tema... la indumentaria no es ajena al resto de las líneas de producción. Tiene muchos componentes importados. Muchas telas sintéticas o bafes, en el caso de la industria del calzado, pegamentos. Son todos importados. No todos los importadores consiguen toda la mercadería que habitualmente tienen, y el que la tiene la defiende porque está especulando o porque realmente no sabe cuánto la va a poder reponer o si la va a poder reponer. En el caso de un pegamento para el calzado, es uno de los más conocidos. Y por eso empiezan a subir los precios, en este caso mayoristas, para ustedes. Sí, sí. Eso, la escasez de materiales también. En el caso de las telas, los importadores, a raíz de que ya venían con la situación de pandemia, mediante... pues toda una temporada, el ropa o calzado, se empieza a producir un año antes. O sea, no es que lo produzco hoy. Primero hay que ver las tendencias de la moda, los importadores tienen que probarse las que pueden andar o que están de moda, y eso lleva su tiempo. Entonces, bueno, venimos de una pandemia, los stocks y los productos que hay en el mercado están bastante diezmados, son escasos. Entonces, se hace difícil. A esto se suma el hecho de que, bueno, por ahí a lo mejor parte del mercado argentino lo abastecían con ropa de Bolivia, de Paraguay. Hoy por hoy, las situaciones inversas, vienen a comprar acá y lo llevan hacia, bajo el río. Entonces, también se genera desarrastecimiento por eso y, por ende, la suba de los precios. ¿Y cómo traccionan, si traccionan, si ayudan o apalancan las ventas, todo lo que es esto en cuotas con las tarjetas? ¿Es el cliente que paga el contado debe ser muy poco, o me equivoco, Miani? No, no, es así. La gente, porque aparte, no llegan. No hay, vestir un chico o tener un evento, una fiesta, ahora, por ejemplo, que se vienen las recepciones, hay que vestir toda una familia, son cinco pares o cuatro pares de calzado, un traje o dos, los vestidos. Si no existiesen las cuotas, no se podría vender. A parte, todo el mundo ya especula con la inflación y está viendo que mientras más cuotas haga, más barato le va a terminar costando lo que compre. Y, en este caso, la perspectiva para lo que resta del año, que era un mes y medio aproximadamente, ¿cómo lo ve un comerciante de calzado aquí del mercado de Formosa? No, y estamos esperanzados, la esperanza es lo último que se pierde. No pretendemos un diciembre de 2018 o 2017, pero, bueno, con que sea un 60, 70% del 2017, yo creo que por ahí nos podemos sentir contentos. ¿Y cómo está el ánimo de la gente? El suyo lo estoy escuchando, en cierta manera, pero la gente, ¿con qué actitud llega a comprar un zapato? Digo, en el sentido de si hay mal humor, si hay cansancio, si hay resignación. O sea, en lo nuestro siempre hubo un componente importante que era el compro porque me gustó. Me gustó y lo compré. Hoy no, hoy compro porque, bueno, tengo un agujero en el suelo de los zapatos. Es distinta. Y la actitud es, bueno, necesito, tengo que comprar, sí o sí, punto. No está la compra compulsiva, que siempre fue una parte importante en este tubo. ¿Desapareció ese cliente que usted le pone algo en la vidriera como llamador, se engancha y lo compra? Ese no está más. No, ese no está más. Está la mujer que, bueno, por más que le guste un zapato verde, sabe que si compra un zapato verde después no lo va a poder usar nunca, salvo con algún vestido. Entonces compra el negro, pero lo puede usar con todos los vestidos. Mira usted, ¿eh? Y eso también le lleva a usted como minorista a estar muy atento a esa actitud, porque no se puede jugar a traer las novedades más locas porque son de temporada y duran una temporada y después, ¿qué hace con ese calzado? Es difícil hacer asado con zapatos de goma. No, no, está parejo. El hombre está renovando calzado porque ya anda con los zapatos agujereados. Y la mujer lo mismo. Hoy por hoy está muy pareja la cosa. Antes, la mujer compraba uno por necesidad y tres por compra compulsiva. El hombre no siempre compró por necesidad. Pero hoy, como no hay compra compulsiva, están parejos. Bien. Le agradezco este contacto, Mian, y a prepararse. Esperemos que tengan buenas ventas de aquí en más, pero el horizonte no es el mejor. Digo, con un dólar blu a 207, un golpe electoral seguramente este domingo para el gobierno nacional. Eso no hace presagiar nada bueno, me parece. No, no, por supuesto que no, pero bueno.